Tengo años sin jugar Destiny wey, años Imbécil, te crees muy gracioso Señores y señores, damas y caballeros, tenemos las empuñaduras necróticas También vamos a estar utilizando espino Curiosamente estas dos cosas funcionan entre sí Entonces cuando haces una baja con espino a veces se corrompen los enemigos de alrededor Entonces no sé cómo funciona eso, no sé si sea un bug No sé si todavía siga funcionando eso la verdad Pero hay que probarlo para que pues También vamos a traer al empuñazoles Vamos a estar de castrantes haciendo nuestra bolita de Mario A cada maldito rato de hecho ¿No crees? Lo duro Oye aquí viene Ya está aquí YoToon Yo soy Maba y vengo a hablarte de este maravilloso dispositivo Tu aliada Si es que no tienes absolutamente nada de habilidad Ni materia gris ¡Bateria gris! Híjole Escuché un YoToon y dije Tengo que saltar Dude, cuidado atrás Yo no me maté Bueno, a ver ahí Vamos a ver ese güey Oh, tomen perros Ah, no le digas ese güey Bueno, toma Ahora Aquí creo que van a salir Vamos a hacer esto Oro Oh, no, 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 no No, 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 no Alguien de nuestro equipo se puso al YoToon Y el otro equipo está mamando Muy bien, dude Gracias Cuidado ahí, Pocus Oh, muy bien A ver, vamos a agarrar la madre de esta Híjole Yo pensé que me iba a dar más balas Bueno Aquí está esto Vámonos Creo que si le doy a alguien Sí le doy a alguien Mira ¡Oh! Y este ¡Puta, qué asco! No Bien checo Se los juro Te llevo como dos semanas Sin jugar al Crisol Hacen falta Dos semanas Para hacerte extrañar el Crisol Tres minutos jugando al Crisol Para decir ¡Ay, pinche mal! Bueno, a ver Ya, güey Ya era necesario hacer un snipe Ya me estaba haciendo pendejo mucho rato Ok ¡Ay, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, este pinche! ¡No, no, no! ¿Por qué me atreví ahí? ¿Por qué me atreví? ¡Ay, cuidado! Cuidado Atrás, atrás ¡Eso, gracias! ¡Ay, güey! Bueno, ahí vamos a aventar eso ¡Hijo de! ¡Pink Floyd! Bueno, a ver Aquí hay alguien ¿Por dónde creen que sale? Por ahí atrás No sé Yo creo que sale alguien ¡Ay, no! Ya mami, acá Y ese güey no sabe ni qué changos No sabe ni qué changos ¡Oh, este vato! ¡Ay, güey! Vienen todos, te digo ¡Ay, güey! ¿Por qué no puedo hacer esta madre? ¡Ven! Changos, manos Bueno, a ver, allí ¡Hijo de tato! ¡I'm gay! ¡Ay, ese tonto, no manches! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, ¿dónde están? ¡Ay, no! Creo que van a salir aquí ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¿Qué está pasando, señor? ¡No! ¡Ey, ese sujeto no se murió! ¡Ah! ¡Híjole! ¿Qué me pasó? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todos estamos bailando No, güey, yo la cagué No sé qué pasa con mi conexión ¡Ay! Y llámame ¡Baneado tres meses! ¡No! ¡Seis! ¡Por favor, no! Hola, señor Black Hat No puede ser Mira